Hola amigos de YouTube, en esta ocasión te presento una aplicación llamada Om Music en la cual vas a poder escuchar y crear tus propios playlists con las canciones que son de tu agrado incluso vas a poderlas descargar y escucharlas fuera de línea, sin conexión a internet o de datos de tu operador de telefonía esta aplicación la encuentras en la App Store, como te muestro una vez que la hayas descargado, vamos a darle un toque en abrir y nos va a aparecer estas opciones permitimos las notificaciones, nos da la opción de inscribirnos, en este caso no lo voy a hacer para mostrarles rápidamente la aplicación una vez que estemos dentro de esta aplicación, nos va a mostrar todas las corrientes musicales de las cuales vamos a elegir la que más nos guste en este caso voy a seleccionar o música alternativa nos da la opción de agregarlo al playlist, guardar la canción en este caso estoy guardando la canción que les muestro en pantalla como pueden ver aparece un círculo que se va llenando y en lo que descargo la canción para poderla escuchar fuera de línea fuera de conexiones de red o de datos les mostraré que esta aplicación, bueno, nos trae un gran repertorio de música y artistas, así como de canciones es algo similar a lo de Spotify, solamente que aquí es gratis aquí no tienes que pagar ni un solo peso o dólar y bueno, aquí nos da la opción una vez que la hayamos tocado en la letra I que aparece en el extremo derecho de tu pantalla nos da las opciones de descargarlo, agregarlo a la fila o agregarlo al playlist, entre otras opciones también podemos compartir los links de las canciones que nos gustan y compartirlos en las redes sociales como les muestro a continuación a través de Facebook Messenger a un contacto bien, me voy a regresar a la aplicación y esta aplicación pues es muy intuitiva simplemente pues nos va a llevar de la mano para poder elegir las canciones o escucharlas en línea en este momento pues estoy escuchando una canción que por cuestiones del copyright no la puedo mostrar, no la puedes escuchar pero si tú bajas la aplicación estoy seguro que va a funcionar la primera vez que tú descargues la aplicación va a tardar un poco ya que debe de cargar datos imágenes de las portadas en este momento estoy realizando una búsqueda por artista por canciones o por álbum, como sea y nos va a mostrar aquí las canciones del artista que acabo de escribir para escuchar cualquier canción simplemente basta con dar un toque en el título de la canción que deseemos escuchar va a tardar un poco en descargar la información y dependiendo de nuestro ancho de banda pues va a escucharse la canción de nuestra preferencia en la descripción de mi video te dejo el link de la aplicación es totalmente gratis no requieres de jailbreak también podemos hacer un match con los videos los videos que se encuentran en el canal de youtube los podemos visualizar en esta misma aplicación como puedes ver pues hay muchas corrientes musicales y un vasto repertorio de canciones para escuchar o descargar en tu móvil aquí estoy escribiendo el título de un playlist le voy a poner mis canciones y ya tengo aquí las canciones que he estado agregando para poderlas escuchar fuera de la línea fuera de red es totalmente funcional el único detalle es que en la parte inferior pues aparece publicidad si tú no deseas que te muestre la publicidad en este caso pues tienes que pagar lo que es .95 centavos de dólar por la aplicación bien si te gustó este video dale manita arriba compártelo difúndelo entre tus amigos y compañeros si tienes alguna duda comentario o sugerencia lo puedes hacer en las redes sociales que en la descripción de este video las incluyo espero que tengas un buen día buena tarde o buena noche según sea el caso y nos vemos hasta el próximo video